Este fuego por dentro, que prende todo mi ser Ilumina todos mis sueños, da sentido a este camino Es amor, todo lo que siento es amor Cuando bailas mi corazón, olvida todo el dolor Cuando bailas en mi corazón Reina de mis anhelos, terrible adoración Golpes todo mi tiempo, destruyes mi horrible yo Explosiones de carcajadas, sufrir de los días negros Seguir tus gigantes pasos, me hace un ser eterno Es amor, todo lo que siento es amor Cuando bailas mi corazón, olvida todo el dolor Cuando bailas mi corazón, olvida todo el dolor Cuando bailas mi corazón, olvida todo el dolor Me ayudas cuando tú me abrazas, cuando bailas en mi corazón Es amor, amor, amor Cuando corres y me abrazas y tus ojos tapan el sol Ilumina mi corazón